Con mucho cariño para todas las bandas de la región mixteca Y desde mi lindo San Martín Pérez, Oaxaca, México Río Adila Y llegamos con la Chile Banda Soida Río Adila Y para la Banda Pereña ¡Eso! Río Adila Y para la Banda de Trinidad Peras Y que siga sonando esa tuba, compa Marcelo Y para la Banda de Trinidad Peras Y para la Banda de Trinidad Peras Y para la Banda de Trinidad Peras Y para la Banda de Trinidad Peras